¿Qué es la hipótesis del núcleo dinámico? ¿Qué es la hipótesis del núcleo dinámico? Este tipo de estructuras son muy ineficientes en el sentido de que no escalan bien, ya que cuanto más crece, más información hay que integrar en este nodo central. Como de alguna forma se produce una explosión combinacional que cuando el sistema va creciendo se hace imposible gestionar toda esta información. Y por otro lado este tipo de estructuras jerárquicas no son buenas para adaptarse y reconfigurarse sobre la marcha a información nueva o a cambios en el contexto. Entonces de alguna forma se descarta que la consciencia puede estar, o el cerebro en general puede estar organizado de esta forma, y se empieza a pensar en formas de organización más distribuidas. Y una de las teorías más sugerentes en este sentido es la hipótesis del núcleo dinámico. Que lo que postula es que no hay una estructura fija organizando la actividad neuronal, sino que la consciencia o fenómenos cognitivos conscientes se generan a partir de momentos transitorios de sincronización. ¿Qué significa esto? Que diferentes partes del cerebro son capaces de sincronizarse y conectarse entre sí, y que esta sincronización crea una estructura que está detrás de momentos conscientes concretos. Sin embargo, esta estructura sincronizada no es permanente, sino que dura unos segundos, lo mismo que dura tu estado consciente actual, y cuando tú pasas de un estado consciente a otro, esa estructura se disuelve y la red se reconfiguraría, se sincronizaría de una manera diferente que coincide con tu siguiente estado mental. De esta forma, el número de posibles configuraciones del sistema es muy alto y muy variado, y consigues una gran flexibilidad de posibles configuraciones. Entonces, inspirados por esta hipótesis de cómo una red tan grande, tan compleja como el cerebro humano puede configurarse y dar lugar a configuraciones tan variadas, pero que a la vez están coordinadas, a la vez tienen como procesos de alcance más largo, como planes o incluso procesos vitales, etc., en las que la identidad del sistema se mantiene durante mucho tiempo, a pesar de todo lo que aprendes, a pesar de todo lo que te adaptas, etc., etc., nos parecía muy sugerente este tipo de forma de organización para pensar procesos que estaban pasando en otras redes, como las redes del 15M. Porque de alguna forma teníamos un sistema que no se estaba organizando a través de una estructura jerárquica, sino que era capaz de crear una estructura muy coherente, pero a la vez muy adaptativa, organizada de forma distribuida en red. Entonces empezamos a analizar qué estaba pasando en las redes del 15M, en Twitter y en Facebook, cuando se organizaba para actuar, para hacer campañas, etc., y analizar precisamente si había mecanismos de sincronización entre unos nodos y otros. Y vimos que precisamente la red se sincronizaba y era capaz de coordinarse a través de acción coordinada para hacer cosas concretas. Por ejemplo, en el caso de la campaña de la ILP de la PA, vemos como todas las redes del 15M, durante las semanas que dura la campaña, se sincronizan de una forma muy concreta alrededor de los nodos de la PA. Es decir, que toda la actividad está sincronizada y además esa sincronización se extiende desde los nodos de la PA hacia el resto de la red. Pero que cuando la campaña acaba, esa estructura más o menos centralizada en una serie de nodos, aunque estén distribuidos territorialmente de la PA, esa estructura más centralizada en una iniciativa completa o más focalizada, no se mantiene, sino que se disuelve en un periodo muy rápido para pasar a la siguiente acción, para pasar al siguiente paso y para permitir nuevas formas de sincronización. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de mecanismos? La ventaja es que puedes tener liderazgos concretos, puedes tener partes de la red que lideren procesos de sincronización en un momento dado, pero que esa estructura de liderazgos no se cristaliza, sino que solo se mantiene durante el tiempo que es necesario para realizar una acción. Y que terminado esta acción, la red se puede reconfigurar de la forma que sea más adecuada para hacer otra cosa, en el que igual ya no te vale tanto el liderazgo de la PA, sino que necesitas otro tipo de iniciativa que asuma el liderazgo o que crea otro proceso de sincronización diferente que configura la red de una forma diferente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.